. La película se hace mucho mas sin horario, está superiente y está muysecamente! Y el tipo de eventos de los hotos de Inglaterra se le solicitó al Fumano, en el reconocimiento de la película. Y yo soy queo, yo toco el mora y alguna vez cajón cuantos tengo, pero si no... y también cuento cuentos y me voy a atrever para entre tema y tema contarles un cuentito a ver que os parece y nada, he empezado con un tema que se llama Swift Celtal, que es un tema que para mí es súper difícil de tocar ella lleva un montón de tiempo practicándolo y ella lo hace muy bien es muy largo y ahora vamos a continuar con un tema de Ana Alcaide que es una compositora y cantante de música sefardí que se llama Luna Sefardí ¿vale? vamos a ver gracias ¿vale? 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 ¿vale?